Según el Ministerio Público y Ministerio de Cultura, fueron localizadas 12 pinturas al óleo, dos vasijas y 10 imágenes religiosas dentro del inmueble, propiedad del narcotraficante Raúl Contreras, alias Galaca, capturado el viernes por la noche. Bueno, acá hay todo tipo de cuadros, algunos falsos, otros originales. Los originales son recuperaciones de robos que se han producido en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Este es un robo en una casa particular. Yo tengo huacos en mi casa. Y cada vez que he podido he comprado. Es que no, cuando compraba eso o cuando compra, no, siente que hay un dilema de comprar algo que podría ser producto de un huaqueo, de un robo. Si yo pudiera pagar la grabadora, le diría no. Pero como no la puedo pagar, le tengo que decir, si uno siente cierto escrúpulo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.